Música Pero eso, la verdad es que como está ahora la situación ¿Por qué baja a 150? No sé por qué baja a 150, pero bueno Bueno, atacaremos con esto A ver qué termina sucediendo Además, eso lo que era un poquito Creo que era esto, ¿no? Y ya está Aquí no hay más, ¿no? O sea, si es que por eso apenas vamos a tener nada Lo que pasa es que vamos a ser partícipes, ¿no? En el golpe en la mesa Esto por acá Y esto por aquí Sí, sí, eso ya lo sé Así que va a ser ahora un paseíto La verdad interesante Ahí pacto una agresión Ahora los de Brasil Está en la instrucción Ah, cierto Se me pasaba eso Tan importante, de hecho Ah, sí, mucho mejor Ah, sí, mucho mejor De hecho, ahora que lo estoy pensando Viendo que solo es cuatro Salvo este Vamos a ver De hecho, es que fijaros, cinco, o sea, necesitan ahí todo el espacio posible Y aquí se lo podemos dar, por suerte Entre 71 y 144 Bastante guay eso Ucrania, eh Ucraniano ese Sin comentarios Y aquí no sé por qué he perdido hombres, pero bueno Voy a esperar entonces, ahí Gobierno en las sombras Nueva vida Yo he asustado Que pensaba que iba a ser más complicado Meterlo Y al final no ha sido tan complejo Lo que me gustaría Bustear mi ideología, pero vamos Lo veo complicado Bueno, aquí los vamos a ir echando poco a poco Y a ver Y a ver qué va pasando Lo bueno es eso Que le hemos abierto otro espacio Que al final Estáis viendo lo del dominio de Lee Menos mal que yo quiero Muy poquito Que si, ¿no? Humming Voy a ver si poco a poco Les puedo ir cortando Vale, 85 de más A ver si esto Fluye, ¿no? Para donde Para lo que busco Paloma F Нам Llega Guay Antonio Este El El A ver si hay poco a poco Y si la podemos liar bien A ver si Sao Paulo también Ahí venga, a por ellos A ver si poco a poco van perdiendo Vale, el dominio deli es el que más peso ha tenido No va el del principado ese Y luego ya Por descarte iría yo Que soy el que tiene intereses en la región Venga también, ahí ataquemos Y así garantizamos todo Abandona el norte de Irlanda ¿Y qué pasa aquí, por cierto? Con lo de Nepal hay acceso militar Lo tiene Corea y todo Mientras no me pille esto Que yo no consigo la región mía Todos contentos Autarquía Necesitamos estar en paz Política al tutelaje, vale Ah, qué susto Digo, pensé que me estaban invadiendo Pero no Pues eso, poco a poco Lo que vamos a ir es Seguir atacando, atacando, atacando Y a ver si hay posibilidades De que me dejen tranquilo En ese sentido A ver, el objetivo Sé que es Calcuta Pero vamos De todos modos De todos modos Yo sí quiero Quiero atacar y pillarme Mis trocitos Además Son comunistas Así que Podemos meterlo De nuestra parte Pero eso No incluyen ahora Irlanda Irlanda la han dejado libre Vale Vale, por aquí Y a mí esto un poco Me da igual Aunque tiraremos por este ¿Tú lucho? De la horto ¿Tú lucho? ¡Soy un poco! Dumas Lucho Bien ¡Este Tú lucho! ¡Este ¡Este Vale, 89, a ver si poco a poco va haciéndose esto. O sea, qué pinta que le vamos a cortar el paso a estos hindúes. Y aquí les podremos atacar. La vez que te la con todo lo que hay aquí. Y este de aquí de hecho es también el principado, ¿no? Que ha desembarcado. Vale. Ah, con lo de las rebeliones está curioso, pero bueno. La verdad es que hay que estar curioso por lo que veo. Indian Cinema. Propaganda machi. Por Dios. Empiezo a hacer de Gandhi el líder de todo. Sería un cachondeo en parte. Es que está ahí Gandhi y demás. No, no, ganamos. Lo voy a organizar yo, así que... A ver, mira, yo me voy a llevar esto, que es lo de Burma. Más la provincia esta de aquí. Que me parece lo justo. Y luego ya la... Vamos a repartirlo. El Prince's Log este, que no sé dónde estará. Voy a buscarle aquí. Le voy a dar... Yo creo que ya está dos regiones. Y el resto se lo voy a dar a... A la de Deli. Vale. Así. Me sale como ocupado. De aquí. Vamos a liberar una Burma unida. Ahí, unión de Burma. A un San. Pues... Ya de aquí, poco más, eh. Autarquía. Vale, o sea, llega hasta ahí. Vale. O sea, llega hasta ahí. Ah, sí. Y las estepas podría meter... Meter esto. Metería... Para tanques y ahí tiramos. Pero es que también no entiendo por qué ha bajado tanto esto. Ah, por el Parcial Mobilization. O sea, tendríamos que declarar la guerra y luego coger... De esos 200. Con la movilización normal ahí a secas. Me gusta en ambos casos. Tiraremos con este y ya está. A ver quién gana, eh. Yo me decanto por el dominio, pero... Pero puede pasar cualquier cosa. A ver qué pasa. Al final. Canadá corta con... Corta con la monarquía. Más todavía. Más todavía. Ahora desharemos la autarquía y ahora pues saltaré de evento, supongo, ¿no? Vale. Es que cesaremos la cadena de eventos, ¿ya? Y de aquí pues... Y de aquí pues me lo voy a pensar. Podríamos hacer una guerra larga y final contra Alemania. De que el objetivo sería eso, Alemania. Pues que a ver, sería, bueno, acabar con todo el Reichstag. Que en este caso sería hacer camino por Rusia y por allá. Caucasian Defensive Alliance. Que es Azerbaiyán y la República de la Montaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no quiero tener a... A Checa y Checa en el poder, ¿no? No, no. No, no, no. Curioso, ¿no? Lo de Day. Tendremos que esperar e ir viendo qué va ocurriendo. ¿Por qué dice día 2? Parte 1. ¿Quién es real? especial force bueno de que chan kai cheque está vivo por cualquier cosa así de repente y ahora pues están debatiendo y y y y y y y y y Voy a dedicar a los ponentes Vale, este Y vamos a este primeramente Dentro de nada seguramente Empezarán a ver los ríos del sangre Así que A ver qué termina sucediendo Líderes del comentario Andan asesinos ¿Verdad? 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 Familiares de ellos han muerto Bueno, ahí se están pegando leches, ¿no? A ver A ver quién sale Lo que sí voy a mirar Un poco es Ah, se ha lesionado Joder, no me da tiempo Ni a leerlo Todo por darle así de golpe No sé a dónde he dado No lo sé No sé a dónde he dado No sé Os estoy viendo y es un poco igual en ambos casos. Pero me sigo atrayendo más de ahí. Vale, o sea, Chankey Check ha sido arrestado. ¡Gracias! ¡Gracias!